La Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura entrega un parte satisfactorio frente al comportamiento de la comunidad durante el fin de semana con puente festivo incluido, donde en comparación a los años atrás se redujo la accidentalidad en más de un 50%. Este fin de semana lo iniciamos con unos operativos que hicimos el día sábado en la tarde con el fin de contrarrestar un poquito lo que se venía ya que se avecinaba una temporada con conciertos y pues a pesar de eso se presentan únicamente cuatro accidentes donde quedan heridas levemente cuatro personas y ocho casos más de daños de lámina, daños simples. Una disminución bastante importante con respecto a mayo anterior y con respecto al ritmo que se lleva en el mes. Todos sabemos que esta temporada de la madre la gente ingiere mucho alcohol y se presenta mucho accidente pero afortunadamente este 8 de mayo no fue así. Aunque las estadísticas hoy dan cierta satisfacción, la accidentalidad no deja de ser una preocupación para las autoridades viales del Distrito de Buenaventura.